¿Cómo es posible que en dos años y unos meses un abogado, que se dice ser un buen abogado, no tenga los documentos que hacían falta para el juicio? Tuvieron dos años y es indignante de que después de eso digan no, suspendemos el juicio, pero es que no cuentan con el estado emocional que se encuentran mis dos sobrinas que no comen, no duermen, están llenas de nervios. Y eso de que estén con comentarios estúpidos, eso no es. Porque hay que vivir con las personas que están afectadas, hay que vivir con ellas el día a día. Y no me parece justo, y no me parece justo que de pronto ahora vayan a decir que el hombre pueda quedar en libertad mientras haya una nueva cita para el juicio, porque no me parece justo, sería indignante. Ahí sí es que mejor dicho, estarían más de acuerdo con los acusados, con la gente que comete los delitos, que con las víctimas, como suele suceder siempre. Mi sobrina está fatal, tiene un estado emocional fatal, aislada total de su chico. No, mi sobrina no tiene vida social, no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene una vida normal de una chica de 16 años. Cuando de repente en una pareja, en la parte contraria, digamos, esté muy enamorada, o esté muy ciega de amor, muchas veces uno no ve lo que hay alrededor. Y sinceramente mi sobrina estaba tan inocente del tema, que ya es que no se le pasaba por la mente, porque es que inclusive él estuvo en Madrid en mi casa, y el trato que yo veía de él con mi sobrina era de padre e hija, como en mi esposo con mi hija. Un trato de padre e hija, de un cariño, de un afecto, pero jamás se nos pasó por la mente que este hombre iba a hacer esto con esta niña, que es increíble, que quiere que le diga. Nosotros lo único que pedimos, a excepción de los comentarios que hay en la calle, es que mis sobrinas, que porque somos colombianas, que porque somos esto, no se puede meter al gallinero, a todas las gallinas, porque hay mucha gente que tenemos mucha dignidad, y ante todo la dignidad. Y no ustedes pueden estar habiendo comentarios en la ira, que es que mi sobrina quiere esto, mi sobrina quiere lo otro, mi sobrina quiere el honor de mi sobrina, el honor.